Y bien amigos, se está cayendo el cielo aquí en Matamoros, Tamaulipas Está la lluvia muy fuerte, aquí me encuentro sobre la Pedro Cárdenas, miren como pueden ver Aquí cerca de Plaza Fiesta Está muy fuerte la lluvia hoy, domingo 17 de marzo para ser exacto, de este 24 Está súper fuerte la lluvia Miren, aquí estoy en el semáforo esperando a que se ponga el verde Y aproveché para saludarlos desde Matamoros, Tamaulipas Para que vean como se está cayendo el cielo en este momento Está súper fuerte la lluvia amigos, así es que Voy a seguir para adelante porque Este, tengo que irme despacio ya que, como les digo, está lloviendo mucho en este momento en Matamoros Y en lo que se pone el verde los quise saludar, así es que Por aquí me encuentro hoy por Matamoros, Tamaulipas Así es que vamos a seguirle para allá Aquí en Matamoros, Tamaulipas amigos, déjenme platicarles rápidamente El único que era inteligente fue Rigo Tobar Ese fue el más inteligente de Matamoros porque Este, se casó con una sirena Ya sabía que aquí se inundaba mucho, entonces Se casó con la sirena para este Para mandarla al Oxxo Y para que se fuera nadando Y ese sí fue inteligente para que vean El Rigo Tobar Pero de ir más Nadie Miren nada más la lluvia como está Miren nada más Está muy fuerte la lluvia Fuerte fuerte Ahí no más Ya está todo bien inundado Bien inundado Ya está todo inundado amigos Miren nada más A ver si no se queda el carrito por aquí Porque miren nada más como está De inundado aquí en Matamor ya Aquí no más con que lleva una media hora Ya con eso la hacemos para que Para que parezcamos que andamos en En el río O en el mar o no se